¿Y ahora? ¿Por qué tan deprimido? Estoy pagando mucho dinero por mi aseguranza. No hombre, pues cámbiate a Infinity. Tiene las mejores tarifas. ¿Tú cómo sabes? No, pues ya probé con otras compañías y créeme, Infinity es la mejor y la más barata. Pero mi licencia es de otro estado. Aunque seas de otro país, te aseguran, hombre. ¿Y si mi carro está en nombre de otra persona? También te aseguran, luego te dan tu comprobante. Es rápido, fácil y muy... Oye, espera, ¿dónde vas? ¡Pues para Infinity! 1-800-880-2829 Cumpla con la ley y por menos de TNT